El expresidente israelí Simón Pérez ha sido operado de urgencia tras sufrir un leve ataque al corazón. El exmandatario, que tiene 92 años, se recupera de la intervención en un hospital cercano a Tel Aviv. Considerado uno de los rostros amables de la política israelí, compartió el Premio Nobel de la Paz con Yasser Arafat en 1994 tras la firma de los acuerdos de Oslo. Pérez, el último político que sigue con vida de la generación de los padres fundadores de Israel, tiene una dilatada carrera a sus espaldas. Fue presidente de Israel entre los años 2007 y 2014, fue primer ministro en dos ocasiones y en 12 ocupó cargos ministeriales. A pesar de su edad, se mantiene política y socialmente activo a través del Centro Pérez por la Paz.